Hola, soy Florencia Fraschina, artista visual y apasionada de la pintura. Mis obras han sido expuestas en museos y galerías de arte de Argentina, Estados Unidos y Francia. He tenido el privilegio de recibir distinciones y becas de instituciones como el Banco Nación, el Banco Ciudad y el Salón Nacional del Bicentenario. Pintar es un medio para hacer poesía, contar historias y soltar pensamientos en un estado de libertad interior. Es un proceso que parte de lo más profundo de cada uno. En el acrílico encuentro mis mejores aliados para revelar escenarios fascinantes con mi toque personal. Con el manejo de colores y luces, comunico al mundo mis emociones en forma de paisajes. En este curso de Domestika, aprenderás a pintar paisajes memorables con la técnica del acrílico. Como proyecto final, crearás una pintura con acrílicos, inspirado en un recuerdo, foto o cualquier suceso significativo de tu vida que quieras inmortalizar. Para empezar, te llevaré a que conozcas la inspiración detrás de los paisajes, te mostraré los materiales que utilizamos y cómo explorar el potencial de la pintura acrílica en los paisajes. Partiremos de la experimentación formal y veremos cómo proporcionarle atmósfera a nuestra escena. Aprenderás a crear armonías impactantes a partir de la luz, del contraste y de la temperatura del color en tus paisajes. Te enseñaré la importancia de la perspectiva y del recorrido visual en una pintura. Para terminar, plantearemos nuestra pintura, haremos sus luces y sombras y aplicaremos detalles y el barnizado final. Con estos ingredientes, podrás viajar con tu imaginación y darle vida a paisajes con el toque especial del acrílico. Para acompañarme, te harán falta materiales de papelería, como pinturas acrílicas, pinceles, papel para acrílico o tela sobre bastidor. Aprende a plasmar tus emociones y tu entorno a partir de la pintura acrílica. Aprende a plasmar tus emociones y tu entorno a partir de la pintura acrílicos. Pincelar tus emociones y tu entorno a la pintura acrílico. Aprende a plasmar tus emociones y tu entorno a la pintura acrílico. Gracias por ver el video.